Hacer un móvil como el que vamos a hacer en este momento con dos queridos actores que encima son matrimonio de toda la vida y son sumamente queridos uruguayos como la señora Bidone. Nos vamos al móvil. Buenas tardes. Debo estar Diequito Bubet porque Pablo Costa está sin voz, ¿no? ¡Hasta Pablo! ¡Ay, Pablo! ¡Ah, mirá! ¡Ahí está! Acá estamos. Mirá, estabas hablando de las fiestas. Tienen todo preparado para la Navidad. Susana, bueno, ya está Osvaldo Laporte. Viviana, su mujer, que nos van a contar todo de la temporada que tienen todo listo. Los está escuchando Susana Rocasalvo. ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola, equipo! ¡Hola, chiquilita! ¡Hola, chicos! Buenas tardes y gracias por abrirnos las puertas de su casa un día domingo. Bienvenidos. Un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya están haciendo las valijas para irse, ¿no? Sí, estamos haciendo las valijas, intentando recuperar la noche buena porque hacía casi tres años que no pasábamos noche buena aquí en casa, así que por eso también todo el ámbito, toda la puesta en escena, pero con lo que significa arrancar una nueva temporada teatral, volver a Mar del Plata después del 2000. ¡Uh, tanto! Ah, bueno, perdón. Yo del 2011, el señor del 2011. Es la primera vez juntos en el escenario. Pero juntos es la primera vez en el 2018. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y ustedes no hacen de matrimonio o sí? Porque estuvo Arnaldo acá, me contó, pero ahora no lo recuerdo. Sí, sí. Sí, son matrimonios. Ah, hacen de matrimonio. Hacemos de matrimonio, sí. Sí, sí, sí. Ahora, Viviana, yo escuché en una entrevista de Osvaldo que él decía que se le ocurrió tu nombre para ese personaje porque, si bien no se pelean ustedes tanto, hay muchas características tuyas. Contame un poquito de qué se trata. Sí, sí, sí. ¿Sabés por qué dice que es eso? Porque dice que yo siempre tengo la última palabra. Como todas las mujeres. Es un tema de género, perdón. La característica del personaje es un poco así. No de su historia en sí, pero la característica es un poco así del personaje. Entonces, por eso pensó en mí. Pero la verdad que estoy feliz. Estoy feliz porque, como dice Osvaldo, es una nueva aventura para nosotros porque hace mucho tiempo que queríamos estar juntos trabajando arriba del escenario, ¿no? Si bien él lo que hacía antes siempre fue dirigirme tanto en los espectáculos musicales como en la obra de teatro, ahora estamos juntos arriba del escenario. Y por fin se nos dio después de tanto tiempo porque teníamos muchas ganas. Osvaldo, te quería preguntar cómo es ese reencuentro con Arnaldo y con Raúl Taibo, que son tres galanazos. No sé cómo, con cariño lo digo, cómo se manejan. De mucha... Sí. De mucha alegría, de mucha complicidad, de mucho humor. Arnaldo tiene mucho humor. Bueno, Raúl obviamente también. Pero lo que sucede es que todo eso lo vamos a hacer, lo vamos a jugar en la previa y post-función. Porque lo curioso de todo esto es que Plaza Suite son tres historias... Es como si de pronto tú comprara la entrada para ver un espectáculo teatral de una hora y media, pero ves tres espectáculos diferentes en esa hora y media. O sea, son tres historias diferentes donde no se interactúan. O sea que lamentablemente no podemos jugar entre nosotros tres, pero sí lo vamos a hacer en la previa y en la post. Son protagonistas los tres. Sí. Una preguntita para los dos, para el matrimonio con hija. Digo, el otro día, Rosvaldo, cuando estuviste acá hablaste un poquito de el gusto que tenía tu hija por ser actriz y todo. Ella los coachea, los mira, los critica, y más ahora que van a trabajar como matrimonio. ¿Qué opina su hija de lo que están haciendo ahora? Uf, Camino está acá, debería decirte lo de eso. Vení, Camino, vení, vení, vení. Mirá, mirá, mirá. Estabas mirando tan atentamente. ¿Quiere ser actriz? Mirá. Hola, muñeca. Qué linda. Qué divina. Mirá, incorporamos uno más. Ahí está. Ahí quedó. Ahí está, Jasmín, entonces. Bueno, vos qué crítica. Bueno. Hola, Camino. Se está escuchando, chicos. Ahí está. No, preguntaba yo, que te tomé, Dina te habla, ¿cómo estás? Quería saber qué opinás de papá y mamá actuando, ya que a vos te gusta, contó a tu papi que te gusta la carrera y de alguna manera querés empezar. ¿Qué opinás de cómo ver, actuando juntos a los dos? ¿Cómo los ves? ¿Los ves bien? ¿Te gusta? Explosivos. Explosivos sería la palabra correcta. Qué genial. ¿Qué querrás decir con él? Sí. ¿Qué querrás decir con él? Muy amplio. No, no. Es que... La verdad es que estar muy bien, no, en serio, estar muy bien, yo creo que cuando esto suba al escenario, todo el proyecto terminado va a ser espectacular, pero también, o sea, pareja en la vida real, pareja en la vida de Mertira, ¿viste? Es como... Claro, mucho, como mucho. ¿Qué pasó? Y muy pasionales los dos, porque somos muy pasionales. Así que, es como dice Jazmín, va a ser explosivo todo. Yo quiero hacerle una preguntita a Jazmín. Jazmín, ¿vas a ir de acompañante este verano o tenés algún trabajo, algún proyecto vos? Mirá, Su, ¿cuántos son ustedes ahí? Cinco, ¿no? Sí, cinco. Bueno, ¿se pueden agarrar las manos y hacer una cadena de oraciones? Mirá. Para que algún productor se ponga la diez. Llámenla, llámenla. Dale, dale, pedido hecho. Bueno, está bueno que lo digas. Voy de acompañante, voy de acompañante. Vos sabés que está bueno que lo digas, porque también le pasa a mi hija y a los hijos de mucha gente que estamos en la televisión hace muchos años, que nos cuesta más a nosotros tratar de que ustedes entren al medio, que quizás chicos que han estudiado de actores también, ¿no? Se han formado y que van a los castings y tienen a veces más suerte que los hijos de nosotros los que somos conocidos o estamos ya instalados en el medio. Así que no sos la única, te voy a juntar a vos con mi hija y un par de hijos de famosos más y vamos a tratar de poner una moneda a los padres y producirlos. Terapia del grupo. Me gustaría hacerle una pregunta a Osvaldo, Viviana. Andrea Guidone lo saluda. ¿Cómo, cómo, perdón? Andrea Guidone lo saluda. Un beso grande para los dos. ¿Cómo te va, Uruguaya? Gracias, hermoso, un placer hablar con ustedes. Y mi pregunta era referente a lo que decías recién, hace un ratito, de que esta Navidad la pasan acá en Capital después de muchos años. Las temporadas se han acortado. Yo he arrancado temporadas en noviembre. ¿Cómo pensás que va a ser esta temporada? ¿Cómo está Mar del Plata? ¿Cómo ves los contrincantes con los que te vas a encontrar allá? Yo creo que entendiendo siempre que no estamos en Hollywood, que nuestra plaza es muy pequeña, siempre es un privilegio poder tener la oportunidad de seguir trabajando y entonces también es un privilegio estar en esta buena intención de que Mar del Plata se recupere, que sea la temporada de Mar del Plata de aquellas viejas temporadas, valga la redundancia, que verdaderamente eran exitosas. Exitosas, y más allá de un éxito, de un espectáculo, que sea exitoso para todos los espectáculos, ya sea Mar del Plata, Villa Carlos Paz, Buenos Aires. O sea, nuestra plaza de la artística es muy pequeña, muy pequeña, y somos muchos los actores y los artistas que necesitamos trabajar, así que de verdad deseo que a todos nos vaya muy bien. Viviana, ¿qué te pasa o qué pensás cuando ves a Osvaldo nuevamente en una sesión fotográfica como la que salió hace un par de semanas, creo que en la revista Gente, todo desnudito, haciéndose el sexy? Que tengo un chico, que tengo un bombón al lado todavía, después de 38 años, chicos. Porque somos dos bombones en realidad. Y tu producción, ¿cuándo viene? Pero además... Este verano viene la mía, así que agárrense porque me estoy preparando a full. Ya como la mira, ya como la mira, amor. ¿En qué dice? Se acaba de enterar, chicos, ustedes también este verano, así que en las aguas marplatenses. A mi edad es meritorio. Claro. A mi casi 62 es meritorio. Pero que estás hecho un bombonazo de verdad. Pero, a ver, Viviana, la fantasía de todas es que Osvaldo debe estar en tu casa así vestido de catriel. ¿Es verdad? Anda así por la casa. Él dice que va a mantenerse en Zunga. Es verdad. Es verdad. Nosotros no tenemos problema. Amamos los cuerpos. Lo patético es que a veces estoy con botas de goma, carretilla... Y Zunga. Y Zunga. Y de leopardo. Corriendo a árboles y levantando piedras. Y yo corriéndole de un lado para el otro dándole un mate. Bueno, por eso funciona esta pareja, ¿no? Porque ella sigue admirando a su hombre, él admirando a su mujer, compartiendo estas cosas. Hay que estar cortando el césped en Zunga y con botas. Zunga y leopardo. Nos sorprendemos día a día mutuamente. En todo sentido. Yo creo que eso es un poco la pareja, ¿no? Claro, seguro. Y dejame seguir hablando de Plaza Suite, que la gente cuando entre al teatro ya se va a sentir instalada como que está en el hotel Plaza. O sea, que está todo para que la gente se sienta como que está dentro del hotel. Y eso es maravilloso. La producción es maravillosa, la verdad que gracias a Aldo Funes. La producción de Aldo Funes, Estaba Raúl, Arnaldo, Piquio, María Rojí. Rodrigo Esmecha. ¡Gracias!